Toma alcalde Pedro Landero protesta a Consejo Municipal de Participación Ciudadana en Seguridad. Nacajuca, Tabasco, a 27 de noviembre, de 2013. El presidente municipal Pedro Landero López, encabezó la toma de protesta e instalación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana en Seguridad, acompañado de autoridades municipales, estatales y federales en el auditorio de la Casa de la Cultura. Al presidir el Consejo Municipal, el alcalde Pedro Landero López destacó la importancia de promover este tipo de proyectos, ya que en Nacajuca, a diferencia de otros años, ha disminuido la actividad delictiva, ya que se viene trabajando coordinadamente en proteger a los ciudadanos del municipio. A su vez, el secretario del Ayuntamiento y secretario ejecutivo del Consejo Municipal, Jorge Rojas Campos, resaltó el interés y compromiso del alcalde Pedro Landero por brindar seguridad al municipio, apoyando estos proyectos enfocados a combatir las patologías sociales. En su intervención, el consejero ciudadano y representante de los delegados municipales, Ramiro Ruiz Tosca, precisó que el proyecto del Consejo Municipal, contribuirá a que la ciudadanía se encuentre más segura en el municipio. El alcalde Pedro Landero López procedió a tomar la protesta de los integrantes del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Seguridad, comprometiéndose todos a trabajar coordinadamente. En el evento estuvieron presentes David Estudillo, comandante del 37 Batallón de Infantería en el Estado, Leonardo Arturo Leiva Balos, coordinador general de la Policía Municipal de la SSP, Amalia Citlal y Guajardo Concha, secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Jorge Alfredo Domínguez Ramos, del Centro Estatal de Prevención del Delito, director de Seguridad Pública Municipal, José Francisco Jiménez, así como la directora de Atención a la Mujer, Isabel García Soberanes, entre otros funcionarios públicos. Finalmente, José Francisco Jiménez, director de Seguridad Pública Municipal y secretario técnico del Consejo, dio lectura a los acuerdos y posteriormente, integrantes firmaron el documento de la instalación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Seguridad. Cabe destacar que el licenciado Arturo del Carmen González encabeza el proyecto del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Seguridad y aplaudió el interés de la Administración Municipal por apoyar este plan.